¿Puede ChatGPT crear un equipo para ganar la Champions? Sí, yo también me he hecho esa pregunta y he decidido hacer una prueba Así que vamos a hacer el experimento El experimento es muy sencillo Básicamente me he venido a ChatGPT Y le voy a pedir que me cree una plantilla de 20 jugadores que gane la Champions Así que vamos allá a ver qué equipo me da Y ahí tenemos porteros Oblak y Manuel Neuer Defensas Alexander Arnold Van Dijk Ramos Laporte Kimmich Y Davis Bueno, ahí me falta un poco más de defensas, eh Centrocampistas De Bruyne En colocante Luka Modric Bruno Fernández Toni Kroos Frenkie Dijon Y delanteros Messi CR7 Mbappé Lewandowski Salah Y Harald Si esta plantilla no gana la Champions Yo ya no sé qué va a ganar la Champions Así que básicamente vamos a pillar a todos estos jugadores Los vamos a meter en un equipo del FIFA Y vamos a simular una temporada entera Vale chicos, el equipo que he escogido para hacer esta experiencia El experimento es el Newcastle United Que bueno, tienen un jeque Últimamente está metiendo mucha pasta Y por lo tanto ha querido hacerse el equipo de Chad GPT Evidentemente los he metido dentro de la Champions Que si no, no tendría sentido este vídeo Los he puesto en el grupo del Tottenham Hotspur Yo creo que está bien, ¿no? O sea, he cambiado el Tottenham por el Newcastle Por cierto, he desactivado también el tema del periodo de traspasos Ya que no queremos que nos fichen a nadie La plantilla la he confeccionado de la siguiente manera Y no quiero que nadie me llore, ¿eh? Ya que tenemos infinidad de mediocentros He decidido hacer una 3-5-2 o 3-4-1-2 Algo raro Básicamente línea defensiva de 3 No le he puesto a Laporte, Van Dijk y Kimmich Que sí, que Kimmich no es defensa, que ya lo sé Pero bueno, lo he puesto ahí por media Y porque tiene buena defensa en sus stats Mirad, si es que 83 y físico está bastante bien Mediocentro confeccionado por Engel Canté, De Bruyne y Luka Modric Y ahí tenemos en suplentes a Toni Kroos, a Dijon Y en reserva a Bruno Fernández No puedo meterlos En bandas tenemos una banda Mbappé A la otra banda Leo Messi Y en punta a CR7 y a Haaland Era la única manera de poner a CR7 en punta Porque chicos, tenemos al Haaland y tenemos al Lewandowski No sé vosotros, pero me parece la mejor manera De poder llegar a incluir a Cristiano dentro de este equipo Así que sin más chicos Vamos a simular Vale, pues vamos a hacer los 3 primeros partidos de liga Que tenemos al Fulham, al United y al Aston Villa Ya sabéis, el objetivo es ganar la Champions Que también te digo Este equipo debería ganar la Premier y la FA Cup Si no es un fracaso obvio y absoluto Llegamos al mes de agosto Se acerca ya el debut De este super equipo de chat GPT Y empezamos contra el Fulham Ganando 3-1, eso es Empezamos el segundo partido contra el United Empatando la primera prueba de juego Empate contra el United Y nos elimina ¿Quién cojones nos ha eliminado de la Copa? Espera, 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 espera Nos han eliminado de una Copa No me lo puedo creer Exeter City nos elimina en finales ¿Qué dices? Pues nada chicos Hasta aquí la andadura de este equipo En la Carabao Cup Total Es un trofeo menor ¿Quién quiere ganar la Carabao Cup? Nadie Continuamos simulando todo el mes de septiembre Tenemos un poquito más de partidos de liga Y debutamos en la Champions Contra el Leeds Empatamos a 2 Vamos mal en liga en verdad, eh Debut de Champions Victoria contra el Eintracht Frankfurt Por 0-2 Otro empate en liga ¿Qué es esto? Llegamos al partido del Chelsea ¿Qué pasa ahí? Ganamos 1-0 Menos mal Segundo partido de Champions Derrota Vamos a avanzar hasta el mes de diciembre Creo yo que hasta esta fecha Pasará un montón de partidos Y el tema de la Champions Se habrá solventado Espero que se hagan bien las rotaciones Yo creo que más que nada Las derrotas y los empates que estamos teniendo Es porque Entre buenos jugadores entienden Pero tardan un poco ¿Entendéis, no? Además la formación creo que tampoco ayuda mucho Venga, vamos a simular hasta final de año Partido contra el West Ham Empate en liga ¿Qué es esto, tío? Partido contra el Leicester Habrá que ganar este partido, ¿no? 3-1 victoria Bien Tercer partido de Champions Contra el Marsella Ya ganamos Bien Everton Liga Se gana Bien, bien Así me gusta Crystal Palace Por favor Acabemos bien el mes Bien Se acaba bien el mes de octubre Pero volvemos a perder en Champions No sé si vamos a pasar el corte Espero que sí Contra el Brighton Ganamos en liga Vale Quiero ver el tema de la Champions Porque estamos muy justos, ¿eh? Dos semanas de descanso Nos viene bien Para donde ganamos Eintracht Frankfurt Ganamos 4-2 Bien, ahí Contra el Tottenham Llegamos cansados Pero ganamos 1-2 Contra el Nottingham Forest Ya es que estamos reventados Perdemos ese partido Contra el Arsenal Estamos reventadísimos Empate Atención, este partido es clave Ganamos contra el Sporting de Lisboa Y creo que estamos en la siguiente fase, ¿eh? Seguimos en liga Ganamos 3-0 al Brentford Increíble Somos... Somos buenísimos, ¿eh? Ganando al Brentford Pero perdemos contra el Southampton Creo que la Premier está más ajustada de la que creemos, ¿eh? Wolverhampton Ganamos Manchester City Ganamos, chicos Este partido es clave, ¿eh? Ese partido es clave Y contra el Bournemouth Empatamos Vamos a ver cómo vamos en liga Y qué ha pasado en Champions Actualmente a mitad de liga Vamos segundos A 4 puntos de Manchester City Así que estamos Cerquita, cerquita De poder Ganar esta Premier League De hecho Bueno, a ver 12 victorias 6 empates 2 derrotas No es una hecatombe Así que es verdad Que con el equipo que tenemos Pues deberíamos ir Un pelín mejor, ¿no? Y sí, chicos La duda que teníais Hemos pasado el corte De fase de grupos de Champions 4 victorias 2 derrotas Pero Encabezando el grupo D Ya me valdría verga No pasar el corte con estos equipos Y en octavos de final Nos enfrentamos al Red Bull Leipzig Así que Tenemos un contendiente Bastante potente Para esta primera fase De eliminatorias de Champions Vamos a seguir con la simulación Y atención Porque tenemos ya El primer partido de Copa De FA Cup Y vamos a simular Creo yo Que hasta Hasta final de febrero Luego Sí Vamos a simular hasta final de febrero Porque así veremos El primer partido de eliminatoria de Champions Y Y pensaremos Pensaremos cosas Vamos allá a ver Que tal arranca este Año 2023 Prometedor Para el Equipo de chance de PT Newcastle Empezamos contra el Brighton Empezamos mal Ganamos el partido de Copa Contra el West Ham Eso es bueno Contra el City Hay que ganar Este partido es de Liga De Premier Ganamos 1-0 el City Eso es bueno Contra el Nottingham Forest Perdemos Nos ha pillado la medida Este equipo macho FA Cup Wolverhampton Ganamos Buenísimo Partido contra el Tottenham Tenemos una semana de descanso Habrá que ganar este partido Empatamos contra el Tottenham Hotspur Estamos muy jodidos en Liga En verdad Estamos Segundos Primeros Pero bueno Se viene partido de Champions Y atención con la semanita Porque Chelsea Leipzig Perdemos la eliminatoria de Champions La ida No me lo puedo creer Y eso que en Liga Ahora estamos jugando bien Estamos ganando los grandes Y estamos empatando Y perdiendo contra los pequeños Pero atención Con lo que acaba de pasar En Champions 2-0 hay que remontar Para poder continuar En Champions Y ahora nos queda Everton Aston Villa Y luego el partido De vuelta Contra el Leipzig Confiemos En los chicos Confiemos En ChatGPT Vamos a simular Hasta final de Marzo Y veremos Que pasa con la Champions No se si participar Quería participar En un partido de Champions Pero creo que no vamos a ser No va a ser en este A ver partido de Copa No se lo que ha pasado en la Copa Se viene partido de vuelta De Champions Ganamos 3-2 Pero estamos eliminados Estamos eliminados De Champions Eso si Hemos ganado Hemos ganado Almanches de City En la FA Cup Quiero ver Lo que ha pasado en Champions Porque esto Esto no tiene sentido Actualmente en Liga Chicos En Premier League Estamos terceros A 8 puntos De Manchester City Pero que vergüenza Mientras que la FA Cup De momento Hemos avanzado Hasta semifinales Lo cual es bueno Porque ahora nos enfrentamos Al Arsenal Y supongo que la final Se hará contra Liverpool Si es contra el Bristol City De verdad Si perdemos contra el Bristol Yo de verdad Me cierro el canal Y así es chicos Hemos perdido La eliminatoria De Champions Contra el Leipzig 3-4 Esto es un sin sentido Fracaso Absoluto De Newcastle Chat GPT Yo creo que ya Con lo que queda de temporada Vamos a simular Hasta el final Y si llegáramos A final de copa Quizás la juego Así que vamos allá Simulamos hasta final de temporada Por lo menos Del Liga Regular Y a ver Que es lo que sucede Ganamos contra el Crystal Palace Muy importante Ganar todos los partidos Empatamos contra Everton Mal Contra el Brentford Hay que ganar Empate contra el Brentford Chicos Es que así no se gana Una Premier League Es que así no se gana Me han despedido ¿En serio? Me han despedido Pues finalmente chicos Podemos decir Que el equipo De Chat GPT Es un Fracaso Y que no tienen Sinergia Entre ellos Así que Contrato finalizado Eliminados de Champions Eliminados Creo que también De FIK Por lo que he visto Porque he visto ahí Una derrota contra el Arsenal Y en Premier Que íbamos terceros Y empatando varios partidos Así que quizás Íbamos hasta cuartos Podemos decir Oficialmente Que el equipo De Chat GPT Es un Fracaso La inteligencia artificial No es tan inteligente Decidme Que otros experimentos Os gustaría que hiciera Para probar En el FIFA Pueden ser mods Por ejemplo Darle a like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego chicos Chao chao